Un grupo de asesores externos especializados en riesgos y prevención de desastres fueron contratados por la administración de la Casa de Mercado para llevar a cabo el simulacro sobre tres aspectos básicos, desmayos, amputaciones y paro respiratorio. El evento, según los asesores, fue exitoso. No obstante, hay recomendaciones especiales. Tenemos falencias dentro de la Casa de Mercado, faltan salidas de evacuación, hace falta que el administrador corrija la situación de los obstáculos que encontramos dentro de la ruta de evacuación. Se debe tener también una alarma, una alarma pertinente en el caso de necesitarse de evacuar la Casa de Mercado como tal. Se tienen que tener más extintores, se tienen que tener también más botiquines de primeros auxilios, equipos de camillas, botiquines y todo lo pertinente para poder atender una emergencia. También se hizo énfasis en la necesidad de contar con más personal preparado en los planes de emergencia. Para esta estructura se tiene que tener más personal dentro de las dos casas de mercado, deben que haber por lo mínimo tres brigadas de evacuación. La brigada de evacuación debe estar conformada por mínimo 12 personas, con usuarios, con empleados de acá de la Casa de Mercado, con los arrendatarios. O sea, todos los que se encuentran elaborando dentro de las instalaciones de la Casa de Mercado deben estar partícipes dentro de estas brigadas. Según García Martínez, los simulacros deben ser de conocimiento público. Un simulacro no puede ser perfecto y un simulacro debe ser avisado. Si no es avisado, podemos cometer cualquier irregularidad y cualquier percance a la comunidad. En la Casa de Mercado hay que continuar con otras capacitaciones y actualizaciones, así como efectuar revisiones en techos, mejorar la iluminación y coordinar las evacuaciones con las autoridades policiales y demás organismos de seguridad de socorro, como Bomberos, Defensa Civil Cruz Roja, anotó el asesor.